Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a mi canal Manolito 62 Gameplay. A continuación les voy a mostrar una partida lograda tras muchos internos. Entra Vicente. Entra Vicente. Te unes uno, no jales jamás. Ay, yo tanqueo solo. Yo te parte rápido. Tú me curas. Yo le voy a botar 100. Yo le voy a botar 100. ¿Tienes una atitud de defensiva puesta, Manolito? Sí. Ah, no sé. A ver, otro no es jalada. A seguir. A seguir. A seguir. Vicente puede tanquear a esa gente, papá. Con el aura de tanque hace tiempo esto. ¿Para quién cura Vicente? ¿Se puede jugar? A ver, me oké el tanque y me gusta. Papá, si nosotros no vamos a llevar a las FNVs, pues yo. Ay, el pichón este que viene por acá. Yo creo que se puede. No gasta todo en un solo bicho. Jan. Bajo 2. Todo no lo gaste en un solo bicho. ¿Eh? Inicia el que va a cogerle la... Después que él... Luego de completar las cosas. Entonces, nosotros nos metemos. Eh... Jan. A Manolo no le puede bajar la vida. Májate. Es ahí arriba de él. Llena de vida, llena de vida. Venga que va a salir. Hay que recorrer esto a uno. Ay, estoy mirando... Ahora vamos a morir. Entramos por aquí. Esta es la que no me... Aquí está el primer bot. Eh Jan, eso nunca se hace loco. Tú despegas el mío que yo le da al bicho. Y despegas el bicho se empieza a la mía. Entonces tú le empiezas a dar golpe. Ay, soy el de... Ese porque estaba aquí solito. Sí, pero igual... El bicho... Eso se llama grabar el target. Si tú haces eso... Y te adaptas a eso... Lo vas a hacer siempre. Uh... Que me despingan. Mira esto, eh. Que me despingan a mí. Claro que tienes que despingarte por lo que te dicen. Tengo ese grabar el target. Tú... Tú... Dígate... Pink Moonen, guapo. Tengo dos bichos aquí a mí. Tengo dos bichos aquí a mí. Me muero por la venga. No te canse de jugar. Que no tengo nada para... Para defenderme de los bichos esos. No, papi. No, papi. Es que no me canse. Me canse. Super hermano. Espero que acá se te vea. Ah, pero en eso podemos matarla a este. ¿Dónde que es eso? Nosotros no tenemos level para bajarnos aquí. Estamos pasando una más moda. Que es... De 3 a 22. Con level 16. Espero estén disfrutando de este gameplay. Suscríbanse, denle a like y compartan si es así. No, nosotros podemos. No. No. No me engañan. Oye, oye, oye. Que están jugando. Guau. Voy pa' adentro. Ale. Que guau, eh. Elegal. Nah, nah, nah. Jajaja. Jajaja. No, no. Ya no están jugando a alguien, claro. Ya lo he mostrado ya. No, basta. Hasta la boca. No, no, no. Tu cliente no se aumenta ahí. Tu cliente no se aumenta ahí. No. Me va a que mariposa. Y entonces? No. No, no. No, dale. Que es duele. Está bien. Ya lo vi. Ya lo vi. No, David. No lo deshack'e. Los deshack'e. Los deshack'e. Los de A-Dran, un leyes, un pandera, un vanilla. No están en vivo, no están en vivo. ¿Eh? Eso no lo deshacké de esa gente. ¿Qué? No está en vivo. No lo han visto. Seguimos que ha tenido el leyes. Aonde hay, suene. Ay, mamacita. Madon. No voy a esta pib. El Jan es algo. No hay algo. Se matió. Se comen los huevos. ¿No viste cuánta gente? Jopatra. Jopatra. Oye Jan, no se nos queda. Por ahí no paso. Que pib.. Capa, ¿cómo te vas a ir? A Ceres, no me cago en... Jopatra No se caliente, se caliente, se caliente, se caliente, puede estar blandito, blandito. No, no, no. ¿Qué tuve, qué tuve, que ñoña? ¿Para contarle? ¿Para decirle que vamos a pagar a contigo? No, no. Qué agresividad, güey. Qué agresividad, güey. Hay una agresividad en la red local esta, eh, Winger. No me digas a mí que el ñoño también está jugado. No me digas a más. El ñoño todavía no deja ni cuenta con el club, el ñoño. ¿Por qué haces así? No, no. No, no. El saque no puede... No, no. El saque no puede... El saque no puede... No, no. El saque no puede... El saque. Oye, oye, Denny. Cállate, 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 cállate. Denny. Hola. Entra en el FTP, maldito. El usuario VIP 2. Y la carpeta de Gain copia ahí el... de Gain copia ahí el... El líquido. El líquido. Wollish King. Dime. Con la bomba de cabeza del 4x. El 3x. Vale, después que ya se ve a un VCC, ¿sí qué? No, vamos. Nos vamos a extremando perro de aquí. No, cuidado. Te hackean. Ahora, o sea, ahora hemos venido a mi casa y yo no voy a jajar para algo ni ya. Claro, que te hackean aquí todo. No, me hackeé y les cuento el core de verdad. Ya sé, vamos a darle a esos dos. Están ahí bien. Ah, nos haremos a aquellos allá. Emma. Emma. ¿Quién juega al Cloyne? ¿Está en Alianza? Dime que juega al Cloyne. Ah, porque están 1-2 del mundo. Todo mundo estamos, todo mundo. Ah, ya está bien. Está bien. Está bien. ¿Quién es el jefe de Aida, Fe? El Cloyne. Eh, Cloyne. ¿Cómo se llama Aida? No, en el sitio. No sé qué le hagan el tapo. ¿Es donde se le cogieron esta misión? Voy a hacer el Cloyne, ya, hermano, coño. A una Kakicha le gustan los hombres. Así que ve. No, a un Kakicha le gustan los hombres. Ya está bueno. Ya está bueno. Esa está bueno. Esa está buena. Esa es la punta. 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 No hay nadie. ¿Tienes que hacer un video logue? ¿Tienes que hacer un video logue? ¿Qué es? Como un bicho aquí ¡Que película! ¡Que película! ¡Vamos revíjame revíjame pinga! ¡No! ¡No me revivan! ¡Que me vas a seguir matando! ¡No! Por eso yo no puedo entrar a una pared y que me vuelve a virar para atrás ¡Si no puedo jugarla! ¡No! ¡No! ¡Más lío del pichito ese! ¡Yan está asado! ¡De verdad, serio! ¡No tienes mana ahora! ¡Ya me moví para la pinga! ¡Papa, que están poniendo las morras ustedes! ¡No me digas! ¡Papa, porra, ole! ¡Como ha hecho! ¡Yan! ¡Pagarse la pinga para allá atrás! ¡Empingarse, luego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Niqueta de pinga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un tico que le faltaron dos hopes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pobre gano! ¡Pobre gano! ¡Pocupa, pocupa, ya! ¡No hopes! ¡Ya no lo voy a escupir! ¡Punto se du! ¡Veo acá! En el maig.cuba, ahora se pongo mi correo a los mando. El que me guiara un normal por... ¡No, no sé! ¡Que mica, tiende para acá! ¡Está el coqueo, tú! ¡Ese coqueo! A ese coqueo, tú le añades a Koa... ...la terminación esa de la que te dice en la página. ¡No, no! ¡Richard, dile que te diga! ¡Richard, dile que te diga, manmorra! ¡Richard, toca esa pinga! ¡Akoa! ¡CCPH! ¡Cojones! 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 ¡Richard! ¡Richard, dile que te diga, manmorra! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es otro que también está! ¡Que no me está la misma! ¿Dónde está la misión? Es decir, un ejemplo. El problema es que jugar con Jan es jugar con un niño con problemas, mi hermano, sé. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero con problemas de los malos! De los que sé ahora y... Pero acá, Manolo, y cuando enseñas la mía no es malo, también la he escubado a cochino. Manolo, guardas siempre para... ...el stun para cuando él vaya a tirar el poder. Yo tengo un stun, yo también. Eh... Azote con escubo. Ay, si no lo tiras, no lo tiras. ¡Púrame, chamacón! Azote. Un tipo de t-small corner viendo que lo culo no se le va a hacer. ¿Qué es eso para él? Vale, échate el lodo ahí. Ya me quiero dar cuenta, pinga. Mira, ya, échate eso, Juan. Ya, ya. Yo he jugado con Jan o con él. No, joliao. A atrás, atrás, atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya montaron esa pita. A ver, yo tengo que pagar la culpa cuando Jan es el que está cociendo. Un bicho da el culo. ¡Ay, me cae, me cae, me cae, me cae! Azote, me coloco por esto en mano. ¿Qué? Suena. Sincula. Lo sincero es que Jan es el que puede salir. Sí, el porque ahí... Nada, 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 bien, bien, bien. Azere, a dos abueras más de pinga, no hay aquí. Dale, dale. Tú sabes que esos brazaletes los deja a Clay y yo mismo. ¿Cómo? Esos brazaletes los deja a Clay y yo mismo. ¿Ah, si? Sí. Y toda la cura, toda la pura guerra que le he hecho a usted, que borra. No lo atrasa a Azere, ya que Richard se pide una semana de aquí y yo no le extraño a Azere. Es el único tipo así que no le extraño a Azere. Me voy a hablar contigo, ron. Usted es pañoso, hermano, ya, ¿no? Pura ahí, ¿dijama? Existe que cuando va a entrar en la esquina se va a meter en el ranking, no es más ahí de las arenas, para que sea la problema. No tengo manas. Ya no te veo malas. No, es como decir... No tengo cerveza y tengo una caja de cerveza guayaba por sí. No tengo manas. Y entonces vengo y lo voy a hacer. Lo voy, lo voy. Vamos, hermano, vale, vamos a terminar esto de hacer. Realmente esto... Me auguro un poco. ¡Súrame! Presepaste. Ahí yo, que viene gente. Me puedo buscar tres gente, hermano. Tienes de manas, hermano. Vale, dale, hermano. No quiero que me descarguen porque iban a venir a esos tres. Sí. Aquí va con el car que me digas que... Cuidale, que me tengo que bañar. A ver con el tel. Ahí. Igual, igual. Vamos a ir, hermano. Vamos, no, nos fuimos entonces. No, podemos ser puedes voir'e el ligero de la HDMI marketing, los magnesios, los23, etc. Hasta después. Y, por ejemplo, con el tel. Juni. нь. Tienes. Gracias.